¿Dónde vas? ¿Dónde está avanzando? ¡Yo manejo! ¡Yo manejo! Decía el otro pelotudo ¡Yo manejo! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí que yo manejo re bien! Me hizo mierda el coche, boludo No sabía ni hablar ¿Quién va a la internet de mierda que tiene, boludo? Yo tengo un internet asqueroso, boludo Pero el internet que tiene el chabón ese, boludo, no sé... Es boliviano, ¿eh? Yo sé, boliviano mejor Sí, boludo, dejáte en chelo, boludo No podés jugar así, boludo A mentir Derecho Sí Sán'tas Es el roma Deja 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 ¡Mamamierda! ¡A la cinta! ¡Vuelve! ¡La redigo! ¡Manda que a ti! ¡Manda que a ti! ¡Esaque el arma, boludo! ¡Cuérdese! ¡Manda que a mi banda entra por la Cantarillo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ese es el que más me gusta, boludo! ¡Entra por la Cantarillo! ¡Si! ¡Venga bien! ¡Lo conocen, Dani Reema! ¡Dani Reema! ¿Le suena? ¡Dani Reema! ¡Youtube, ¿verdad? ¡Ese es el que conoce! ¡Ese es el que conoce! ¡Ve así la luna, que remembers! ¡Ve así la luna, que es una banda de fábrica! ¡Ve así la luna... ¡Ve! ¡Va, Volubah! ¡Va, volubah! ¡VeThese săok iludere la piña! ¡Va así la luna! ¡Ve así la luna da caётra! En la puta ya hubo un poquito D Que se acaba de a declarar Se acaba de luego Que tenga el tal de Hoge Que se acaba de ultrar Que se hace la puta laW Que se hace la puta laW Que se hace la puta laW ahí se la p***** vamos pa mor a mi amaaa viste bol'o no esta el p***** número... ni problema de internet tenemos bol'o no cortasan hasta no caga el internet nosotros malo a mi van a vas a blush es del gero asi mi man ni siquiera podia caminar mas nos vemos nosotros a la descanza negra boda la ema que nos coja oh no la botella ni abri la puerta ni abri la puerta te abri el pelo tu ah boludo a la piña a la que yo la primera vez si con Lorenzo una media hora no tarda pa cargar de todo ahora no lo carga el toque viste si oh despues de ese lado de yo ah no ramam ramam la concha dale agarre lo de adelante voy abriendo lo otro dale 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 voy abriendo el E y el F acuerdense eh que lindo que lindo que lindo que lindo tío tío dale mas rapido pones unas que de mierda tío abuduku abuuu ahi tamo ahi tamo vamos que tenemos 2 minutos todavía 50 segundos chai chai chiste el truco nomas mirá que recordate que tenes que dejar uno nomas el E y el F esta abierto ahi voy por donde esta vos por donde esta vos y si boludo por donde va a entrar vamos 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 por aca vaya al E y el F yo voy a doy el G ahora corre 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 yo voy a doy el F yo voy a doy el F 2 minutos y 10 segundos 2 minutos y 10 segundos llegamos llegamos con 4 va con 4 va estaríamos con 3 millones yo voy a agarrar el G ahora o la agarran ustedes no se agarramos nosotros yo voy a agarrar el C entonces 1 minuto y 40 segundos 1 minuto y 40 segundos 1 minuto y 40 segundos voy a abrir el C si el G vamos a agarrarnos nosotros román porque si no nos voy a llegar que? ala como vamos román vamos el G Bueno, no, 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 Lache ¿Está abierto Lache o no? Un minuto Sí, sí, está abierto Uh, mandale boludo, mandale, agarralo de una, no haga el truco Mandale, mandale, mandale Y cuando te lo terminás, anda el D ¿Quién? Vos O Emma No, te va haciendo el truquito, boludo Por eso te digo que el que agarre a vos, agarralo de una nomás Si no, no llegamos, boludo, le quedan 30 segundos Dale, dale, porro A la Lache, nada, agarralo de este, pudo No va a llegar, 4 millones, eh No va a llegar, boludo Corre, 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 sí que se va a agarrar un poco al D No, vamos, 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 dale, dale, vamos, vamos Dejalo nomás, tenemos 4 millones, boludo Vamos, vamos, vamos Dale, vamos, vamos, vamos Dale, boludo 4 millones, dale, 1,2,3, ya Hay que ver, pará, si no tocó la norma podemos, me parece que podemos salir caminando Vamos a ver, voy a guardar el arma por la duda Guardar el arma, guardar el arma Uh, ¿te imaginas que no haya tocado la alarma? Pero me parece que sí, va a la alarma Te imaginas que no, todavía era el chat Y a mi LAS Ah, no, mirá Mirá, no tocó, no tocó, mirá, no tocó la alarma Alta suerte, mirá si se sacaba mamá Vámonos Sí, pero no abres esta puerta de mierda Ahí está, vamos, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui acá ¿Qué onda, compa? Estamos usando el dinero Chiles No, mañana veo campeón Vamos a la Lana No habia largo No habia largo Vámonos Vamos a tocar, otra Insurance ¿Dobby te sacó el arma boludo? hijo de puta Me cago en todo Abo abo Dale 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 Abo 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 Aca 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 dentro Ojo Guarda guarda a la izquierda Ahí está Ahí está Vamos vamos rápido Vamos más rápido Vamos más rápido Guarda atrás guarda atrás Guiime atrás Fijate si está ahí la puerta de ahí boludo Bota ahí él No está acá está acá Vamos vamos por ahí vamos por ahí Abo Ya le hicimos re fácil La primera era de 4 millones 920 Aca a la derecha Va va La que se perdió Lorenzo boludo Mira si sacamos el otro boludo Mira si sacamos el otro boludo Abo si sacamos un poco más que estaba sacando yo de corte Abo si sacamos un poco más que estaba sacando yo de corte Hay que ver dónde están los coches ahora Vamos 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 a botar acá no más boludo Vamos vamos a botar acá no más Aca aca boludo Corre 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 Ah nos sale todo bien boludo Nos sale todo bien boludo ahora El coche cerca es todo Si estaba Liban sacábamos 5 millones casi Si Un poco más Guarda guarda ahí Guarda ahí guarda ahí Vamos 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 De mañana En el golpe román vamos a hacer lo mismo eh Yo vi una naranja Uy la puta madre me están disparando Vamos Por donde vamos Vamos por acá por acá La vemos nos vemos nos vimos el Disney nos atacaron a nadie, seis mil nos atacaron a nadie nos atacaron a nadie nos atacaron a nadie nos atacaron a nadie esta es la mejor que hay para capa de la policia mal no la había puede ser que era re difícil para esto esta es aca y esta yo la pensé un dia y dije pero porque si estamos al lado de la alcantarilla digo yo porque carajo no voy por la alcantarilla dijo o vos fijate que tenes todo ahi no va para escapar viste si si no 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 ahi esta ahi lo estoy perdiendo si si vamos arriba nomas que se vayan la estrella y nos refuimos viste que rápido que hice el golpe todo boludo mal mal la planosera hice todo rápido boludo mirá vos a los lorencitos de acá se perdió mas o menos unos 700.000 se perdió servimos que ya termino eh no no queres que vayas a manejar yo claro por veni con nosotros y vos a comer boludo no dale dale venid dale boludo pará vamos a aquel que no tiene rueda de pinchar vacunas vayda 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 yo creo que los mexicanos son crack cual vayda vayda JJ qué Está mal, con qué me choqué boludo, nada que ver No, 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 no... Niños de este boludo ¿Quién es este que se unió? ¿Quién es? ¿Quién es? se fue, no sé quién mierda es ¿vos lo conocés, no? muy bien no a esto a mí yo no, para nada ni yo tampoco capaz que hay de fuego no, no no, si estamos a relevo del casino no, si estamos a relevo del casino la verdad esa esa vuelta que... no sé boludo, ni idea no, no no se acuerdan como era el nombre poné... apretar el botón share así te graba la partida y poné guarda clip con el cuadrado creo que era no, no querés que lo suba a youtube boludo al... al golpe? querés que lo suba a youtube al golpe? en serio te digo boludo ¿qué crees? subimos boludo y salimos a los 3 boludo eeeh... yo tengo un canal también no te suscribes eh loco no te suscribes a mi canal gosgill eh ¿como es tu canal? ah te mando un enlace dale dale y le pongo de titulo le pongo para Lorencito que la tiene bien adentro no te suscribes a mi canal no te suscribes a mi canal no te suscribes a mi canal que piloto que tenes eh ah ya planchadito mira mirá eeeeeeetsa Lo que es juego, boludo No A ver, ¿cuánto?